Confirma la Fiscalía General de Jalisco la detención de un segundo participante en el incendio de un camión de transporte público que provocó la muerte de Elizabeth y su bebé Tadeo, tras el atentado del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez. En el mes de mayo de este año, encargada al despacho de la Fiscalía General, Marisela Gómez Cobos, informó que se trata de Héctor Alonso N., de 33 años, y vecino de la colona Lomas de la Primavera, en Zapopan. Habla Marisela Gómez Cobos, encargada al despacho de la Fiscalía General de Jalisco. Tenemos un detenido, ya teníamos, de acuerdo a las investigaciones que se habían estado dando, ya traíamos la identificación de la persona y pudimos hacer la detención este fin de semana. ¿Fue de los que le prendió fuego o le dio la orden? Así es, del grupo que participaron en ese hecho. De acuerdo con la carpeta de investigación, la participación del imputado consistió en bajar del camión de transporte público a todos los pasajeros para que sus cómplices pudieran prenderle fuego. La encargada del despacho de la Fiscalía señaló que falta la detención de un tercer participante. En total van tres, pero tenemos entendido que fueron cuatro. En cámara, Juan González señala informativa, Henry Saldaña.